Muy buenas a todos górdones, soy TheWildGamer y bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde el vídeo de hoy vengo a explicaros cómo completar la segunda parte de la incursión Leviathan, la parte de las piscinas, o al menos así la llaman de momento, ya veremos cómo terminan llamando a esta parte. De todos modos lo que tendréis que hacer al llegar será divididos en dos equipos de tres personas cada uno, tres izquierda, tres derecha. Veréis que hay cinco orbes en la sala, cuatro en cada una de las esquinas y uno en el centro. Y tal y como veis el mapa, este que os he dibujado aquí rápidamente, es como deberéis colocaros, ¿vale? Todos cerca de los orbes y en esa posición para comenzar simplemente. Entonces, una vez lleguéis y estéis todos preparados, saltáis a las bolas, ¿vale? Los del centro tendrán que turnarse, ¿vale? Uno la cogerá, esperará un par de segundos, volverá a aparecer y el otro la cogerá e irán a cubrir a los de los laterales que están con sus bolas, ¿vale? Como veis, saldrá un jefe de vida amarilla, acabáis con él cuanto antes, habrá que acabar con ellos rápido y en cuanto esté muerto, el del centro os relevará, ¿vale? Al primero al que se le haya muerto el ouro, ¿vale? Sea quien sea, de todos modos, ¿vale? Entonces, como veis, cuando el jefe esté muerto y os hayan relevado, tendréis que ir al centro, coger la luz, despejar un poquitín si podéis para ayudar al resto e ir a la plataforma contraria, es decir, a la de vuestro otro compañero, ¿vale? De cada lado. Le ayudáis a matar a su jefe de vida amarilla y le releváis y él hará lo mismo. Irá al centro, cogerá esa luz y relevará al jugador que estaba en nuestro sitio original. Esto habrá que hacerlo repetidas veces hasta que oigáis una música o unas campanas, escucharéis un sonido particular. Entonces veréis que las campanas han subido y se han abierto, ¿vale? Cuando escuchéis esa música, esas campanas tendréis que ir todos al círculo del centro y empezar a disparar a las campanas, que veréis que se abren. Es muy importante usar grietas de poder, supers buenas, armas potentes para cargaros esos cristales cuanto antes. Se pueden destruir todos en la primera ronda, pero en caso de que no lo consigáis, tendréis que salir de ahí porque si no moriréis, veréis que empezáis a perder vida. Así que tendréis que salir de ahí corriendo. Volvéis a repetir el mismo proceso, ¿vale? Cuatro a cada una de las esquinas laterales. En el centro veréis que aparecen un par de consejeros, creo que se llaman, si no me quedo, bueno, un par de entes, ¿vale? Tendréis que simplemente golpearlos, ¿vale? Darles un golpe a uno que está un poquito más arriba, simplemente podéis disparar, desaparecerán. Y bueno, repetís lo mismo, lo de las campanas, los jefes, relevos. Y cuando vuelvan a abrirse las campanas, termináis con las que quedan en pie y ya estará completo. Es bastante más sencillo de lo que quizás parece al principio, es decir, es cuestión de practicar un poco nuestro equipo. La verdad, nos lleva bastante, pero es sencillita la cosa. Aseguraos de que cuando vais a relevar a vuestro compañero, estéis en el círculo antes de que él se vaya. Es decir, esperaos a que cuando estéis vosotros en un círculo y vayan a relevaros, esperaos a que el que venga a relevaros ya esté en vuestra plataforma, ¿vale? No os mováis mucho del círculo porque eso, al menos en mi caso, ha hecho fallar algunas de las rondas. Por eso las campanas bajaban y esto no se activaba, ¿vale? Veréis que las recompensas no son nada del otro mundo, ¿vale? No sé si puede llegar a tocar un exótico o algo bueno, pero bueno, simplemente nos dieron una llave y algunos de esos canjeables, bueno, materiales de reputación, ¿vale? Que no sé dónde entregaremos luego porque ni siquiera ha salido de la incursión cuando estoy grabando esto, pero de todos modos ahí la tenéis. Y ahora, al terminar, os voy a dejar con toda esta prueba, es decir, todo el gameplay de esta parte, que no es muy largo, pero os lo voy a poner en velocidad rápida también. Simplemente para que podáis ver en primera persona, pues, todo lo que hay que hacer de primeras, ¿vale? Creo que, por muy bien que haya intentado explicarlo, porque lo ha intentado explicar bien, es bastante complicado explicarlo y creo que ha quedado bastante bien. Os voy a dejar el gameplay porque una imagen vale más que mil palabras y así, de todos modos, saldréis de dudas si es que tenéis alguna. Y si aún tenéis cualquier duda, preguntadla en los comentarios, estoy seguro de que o yo o alguno de los suscriptores o gente que esté viendo el vídeo os podrá ayudar también. Me parece que ha quedado bastante bien la explicación, pero de todos modos, si tenéis consejos o cualquier cosa, pues dejadlo en los comentarios que siempre ayuda más. Y ahora sí, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo estéis pasando bien con Destiny 2 y su incursión, que puede ser frustrante los primeros días. Pero bueno, esas son cosas que en adelante recordaremos con alegría, supongo, ¿vale? No todos, hay gente que se queda trabada en las incursiones, pero suerte a todos, guardianes, y suerte con vuestras recompensas. Ahora sí, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo, os haya sido de ayuda, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.